vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk creo que estamos de enhorabuena porque por fin en prácticamente podríamos decir años tenemos un mazo free to play completamente free to play en estándar que puede ser realmente competitivo y además es una de las temáticas más famosas a registrar este juego es affinity mono blanca de artefactos mazo de estándar os voy a dejar dos versiones debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado de la que voy a jugar ahora que lleva un total de nueve raras que ni siquiera podemos decir que son muchas raras la verdad es que un mazo de nueve raras es poquísimo hoy en día pero os voy a dejar también debajo la versión 100% free to play que lleva cero raras y es prácticamente igual de buena que ésta la rara que llevamos principal sería caballero errante de eos que es una carta con afinidad bueno no es afinidad pero es convocar y bueno es una rara creo que es bastante buena se juegan mazos de caballeros en mazos de humanos en este tipo de mazos también digamos de affinity podríamos decir es una rara muy barata de conseguir en físico y bueno en magic arena quiero decir pues sería realmente una carta importante a tener gastando algunos pocos comodines que queréis gastar en ella es una de las cartas principales del mazo porque las otras raras son la fundición de mirra que es una tierra que se convierte en criatura que ayuda bastante y una copia de iganjo trono del imperio que se puede no llevar perfectamente tampoco vas a echarla demasiado de menos adicionalmente un par de square para proteger nuestra estrategia nuestra estrategia nuestras criaturas más importantes y con esto habríamos acabado con las raras que decía no 4 y 2 6 y 2 8 y una 9 raras se puede hacer sin estas raras sí y os dejo la versión 100% gratuita 100% free to play debajo del vídeo en la descripción al igual que os dejaré primero esta y después la otra está con 9 raras vale de qué va el tema pues es ni es bueno está este saltador de halo que pone convocar lo mismo es un artefacto se puede convocar es decir se puede jugar jugando otras criaturas pero es un artefacto y de hecho el mazo lleva un montón de criaturas que son artefacto que tiene la temática de afinidad por artefactos y si la he llamado affinity a esta baraja es por algo es que es affinity de verdad porque hay una carta embestida acorazada que tiene de verdad afinidad por artefactos affinity en la que da la palabra que da clave nombre perdón clave a la baraja y que te va a salir por dos manos blancos más dos más uno a todas tus criaturas lo cual es bastante potente este es el truco vale el truco que te va a dar muchas muchas victorias atracantes totalmente como os he dicho el caballero es para la ventaja de cartas el screl para proteger tus criaturas importantes el ganjo pues porque bueno no no molesta llevar una llanura de llanura entre comillas legendaria que puede servir de removal y las condiciones de misra porque se convierten por cierto cuidadito con esto en artefactos pero que bueno además de ser tierras que dan mala todo el rato pues bueno puede ser una especie de win condition adicional que pueda tener el mazo por cierto todos son llanuras se puede hacer sólo con llanuras el mazo iba a funcionar más o menos bien pero como decía el mazo lleva un montón de criaturas que son artefactos y de ahí el tema de affinity y afinidad por artefactos y vamos yo tengo de primera línea a atacar da más uno más una otra criatura brutal y se puede jugar desde el cementerio con su habilidad de desenterrar mecánica estrella un león de la sabana artefacto en este mazo no llevamos vehículos así que simplemente uniendo la sabana sin habilidades vigilante de las alturas cuidadito que vuela vuela y vigilancia y aguanta dos es una carta que tiene muy buenas estadísticas para su coste es artefacto es pirexeno además para otras mazos podría valer también mazos de pirexenos y cosas del estilo y sobre todo ayuda a convocar cartas como el caballero errante de eos oa la affinity la afinidad de la embestida corazada mucha sinergia en el mazo por cierto y luego tenemos brujo perdón brujo bruto de jengibre muchas jotas hay bruto de jengibre que lo puede sacrificar para ganar vidas pero tiene prisa y lo más importante gana imbloqueable lo puedes hacer porque este lo es excepto por criaturas con la habilidad de prisa porque es tan importante llevar una criatura que pueda ser voladora o una criatura que pueda ser imbloqueable porque llevamos otro dopador muy gordo muy gordo este dopador aparte de la embestida corazada que también es un buen dopador pero es un dopador masivo a todas tus criaturas llevamos la el reinado de la verdad de mi chico que va a dar más uno más uno a una criatura objetivo un turno y otro turno por cada artefacto y encantamiento que controles se suman todos vale entonces tenemos un dopador que he puesto sobre una voladora o sobre una criatura que puede ganar imbloqueable de alguna manera pues es una win condition muy buena de hecho es habitual es juego bastante el mazo vale y es fácil que pegues de 8 o de 10 fácilmente con el reinado de la verdad de mi chico y ganes prácticamente en ese mismo ataque luego tenemos de remover por cierto nada más un par de copias de féretro de cristal porque son artefactos y ayudan a la estrategia en el fondo y los cuatro automatas de retales que son tu otra principal win condition es una criatura que se hace gigante muy rápidamente y el rebatir dos hace que para los oponentes sean muy difíciles es muy difícil de erradicar de matar de exiliar de lo que sea de hacer el objetivo en general no podríamos decir gracias al rebatir así que bueno vamos a ver el mazo y vamos a ver qué tal nos van estas partidas bueno vamos con la primera partida salimos y tenemos una mano bastante buena con cartas de coste 1 y 2 así que vamos a empezar con ella y yo no sé si empezar directamente con el yotiano o con la voladora vamos a empezar con la voladora por si el tribunal juega algún bloqueado pues poder pasar por encima y además aguantados que también está bien y el rival juega tierra azul blanca la verdad es que una tierra azul blanca no me gusta nada porque significa que posiblemente sea algún tipo de mazo de control y que sólo nos haga anti criaturas anti criaturas anti criaturas anti criaturas ya sabéis lo pesados que son vale bueno por cierto ya sabéis que tenemos de patrocinador oficial del canal a card marker donde podéis comprar estas cartas en un físico es la mejor tienda a nivel europeo para compraventa de cartas magic entre particulares y muy muy recomendada por mi parte no vamos a atacar con el automata de retales de momento pero le vamos a pegar un piñazo con el vigilante de las alturas que ya no sabe ni de por dónde le vienen obviamente el automata hay que guardarlo porque de momento solamente es un 2-2 y ya el siguiente turno quizás sí que ataquemos con todo vale viene un segundo reinado la verdad mi chicos a esta partida está casi casi en el bolsillo por cierto si os registráis en card market porque aún no estáis registrados en card market recordad hacerlo con el código magic block de acá hay una sección hay un huequecito que dice tienes algún código de afiliado o no sé cómo dicen de cuenta de recomendado o algo por el estilo magic block de calle así no os cuesta nada y a mí me echéis una mano bastante grande así que os lo agradezco para matar la voladora supongo no nos mata el yotiano yo sinceramente no habría cargado de la voladora viendo cómo está el vercal de hecho aquí ya se muere el pobre claro fijaos fijaos la que le viene encima un un bueno es letal ya sé que no somos letales pero me ha dado miedo cuando he visto la tierra azul blanca ya lo sabéis y aquí está que se ataca con todo él no debería bloquear pero si bloquea hace doble block al automata no se queda con dos de vida vale pues me da que te mueres el siguiente turno salvo que tengas algo contra la voladora y aunque tuviese algo contra la voladora fijaos lo que quedan dos automatas de retales mira pues sí que lo tiene pero tiene que bloquear a los automatas de retales con alguna de las dos criaturas que tiene de las tres criaturas que tiene perdón muriéndose los cátaros y posiblemente recuperando mis joven morro al final bastantes tierras le vamos a dar más uno más uno a este automata de retales o sea más uno más uno no muchos más unos más unos y atacar y va a atacar la verdad es que yo iba a atacar con las dos obviamente tiene un doble block decente con el cual nos mataba uno de los dos el pequeño o un triple block y mataba el grande en cualquier caso le quedaban dos de vida y moría o sea y recuperamos las criaturas así que mal para él bueno ahora vemos una partida en la cual sale el rival pero pasado de antes tenemos cuatro artefactos que con convocar vamos a poder jugar muy rápidamente vamos a poder vacernos la mano me gustaría no robar más tierras la verdad que con estas tres tierras tenemos suficiente incluso con dos tierras esta mano podría llegar a funcionar y el rival sale con tierra blanca negra normalmente pienso que blanco negro sea para la prioridad no me dejo guarda que pasa aquí se me ha quedado pillada la conexión o algo bueno ya sabéis que estoy en el estudio b como siempre pido disculpas si el audio no es correcto si la imagen no es 100% correcta ya ya nos va y si sufro algún pequeño problemilla de conexión como parece que está siendo el caso bueno que os decía el mazo yo creo que con dos tierras más o menos debería ir tirando con tres es genial para poder jugar múltiples estilos en un mismo turno y el rival me vuela la cabeza y nos juega la goleta subterránea de la cual ya estoy empezando a oír hablar muy bien es una carta que están diciendo que es bastante buena yo no me había dado cuenta de lo buena que es claro es lo típico no hasta que no llega a otra persona y dice oye que esta carta es buena y dices espérate a claro es que cuesta sólo dos y es un 3 4 y luego se tripula sólo por unos a cualquier bichillo la va a tripular y cuando ataca explora lo bueno es que tiene que atacar vale para usar su habilidad así que eso va a hacer que el rival gire sus cripturas para tripular y gire la goleta para atacar y explorar y no dejar a vía libre para pasar con nuestros nuestras ranitas nuestros saltadores de halo vale problema de esta mano el problema de la mano que tenemos actualmente es que si los saltadores de halo están bien pero tampoco son la bomba son tres doses que acaba de hacer guau lleva todas las cartas de la nueva colección me está gustando mucho que sea todo cartas de la nueva colección vuela vínculo vital mira la mano y te quita una carta que no sea tierra nos acaba de fastidiar un y encima hace lo del más uno más uno lo del explorar perdón sobre el murciélago que tiene vínculo vital y sabemos que lleva también hacer desaparecer ojo pues el mazo del rival está rara qué pena es que me roba fatal otra vez nos hemos vuelto a ir a a un millón de tierras ya es mala suerte verdad convocamos y yo me imagino que lo óptimo sería seguir convocando todo lo posible verdad para para jugar todas las cartas posibles de la mano no sé yo si vamos a poder ganar esta partida porque evidentemente un murciélago 2-2 vuela vínculo vital si va a poder atacar con él si ataca con él más lo que tripule con la goleta más si sigue explorando ahí pues yo lo veo veo complicada esta partida vale eso es buena noticia porque no está usando el murciélago para atacar y ganar vidas por tanto sí que es cierto que sigue explorando viene una rafine anda con rafine no había visto el mazo este todavía pero os lo traería aquí al canal en cuanto pueda podríamos bloquear pero sería estúpido porque se me moriría a mí 3-2 y el suyo no se moriría sería un bloqueo bastante malo por cierto aquí ahora la rafina el cementerio para hacer anuncio de la boda y uy esta es buenísima buenísima la tenemos que jugar más que nada por la afinidad o sea por la afinidad no perdón por el crecimiento del automata de retales buen turno para nosotros nos cargamos el murciélago y pegamos bastante obviamente lo jugamos claro lo jugamos para que siga creciendo el automata de retales estoy pensando hay que jugarla yo creo verdad para tenerla ya en mesa porque si no nos llega si hay que jugarla jugarla hay que jugarla él tiene un bloqueo súper fácil vale bloquear al automata de retales lógicamente o sea que solamente le van a pasar 6 pero seguimos teniendo una presencia en mesa bastante fuerte vale tiene que bloquear bueno y bloquea buenas noticias posiblemente el problema sea que se va a quedar bloqueando con la goleta subterránea hasta el siguiente turno y va a tener además pero que es esto se rinde que pasa no tenía nada pues esta partida la he visto muy 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 mal muy muy oscura pensaba que perdíamos bueno venga vamos a por otra partida en la cual tenemos ya inicialmente tres tierras pero una mano bastante buena que nos va a permitir jugar el caballero delante de eos en el tercer turno y obtener un montón de ventaja de cartas creo que es una mano bastante decente nos la vamos a quedar la pregunta es con cuál de las criaturas que tenemos en manos salimos yo diría que con el yotiano porque si el rival no juega un bloqueador el segundo turno podemos atacar con yotiano más bruto y hacer un poquito más de daño vale bien ha jugado que tierra azul blanca no me gusta nada 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 de esa tierra por blanca pero bueno es lo que hay así que nada bruto atacamos más uno más uno al bruto vale es posible que el rival juegue azul blanca de control o algo por el estilo así que podría ocurrir que nos contrarrestase el caballero errante de eos y eso me lleva a quizás plantear la partida de otra manera distinta eso es casi peor pero va casi peor por una sencilla razón y es que va a tirar un removal tarde o temprano masivo y nos va a matar todo vamos a hacer bichos vamos a hacer bichos es más voy a jugar esto con las cinco criaturas que tenemos y es factible que salga otro caballero errante de eos o alguna criatura de coste 1 ahora veremos e incluso la criatura de coste 1 podamos jugarla vale bien tenemos no ha salido qué lástima qué lástima caballero errante de eos pero lo que sí que podemos hacer es otra criatura más cuál de ellas el pd podríamos jugar esto y esto este mismo turno también y atacar con todo el siguiente lo que no veo es cómo vamos a ganar a no nos llega el maná no nos llega el maná para hacer esto pues me he quedado el salteador de halo y ahora me arrepiento claro me dejas ver las de abajo no ahí va hemos ganado si tiene un counter no no hemos ganado pero si no tiene counter es que va a tener un counter verdad me voy a esperar un turno más yo creo para para tirar esto a ver antes ha habido un par de cartas que he tirado hacia abajo y que quizás tendría que no haber tirado por ejemplo un automata de retales sabéis lo que pasa que creo que tiene un counter por eso no ha jugado la embestida corazada bueno creo no es altamente probable que lo tenga y como no va a tener remova el masivo hasta el coste 5 aquí me arriesgo un poquito voy a jugar una segunda tierra y de hecho voy a atacar con todo vale lo primero y antes de que el bloquee voy a tirar la embestida corazada aquí vale porque si tiene un counter y quiere que yo pague cuatro más tendría que sacrificar esa criatura pero no no tenía el counter somos letales madre mía no me lo puedo creer este mazo es un absoluto atraco que locura bueno pues ya hay visto las partidas que hemos jugado el mazo va bien es extremadamente rápido agresivo y se despliega muy rápidamente sobre la mesa me está gustando o sea es que he ganado prácticamente todas las partidas que he jugado he echado unas cuentas de 10 o 15 partidas contra mono reds gana contra otros mazos de soldados humanos tiende a ganar contra control lo pasa peor aquí hemos tenido suerte la verdad es que hemos salido como una locomotora y el rival no ha podido frenarnos y encima teníamos el dopador pero es que es lo que hace el mazo seguir decir estas partidas que hemos visto y otras que estaba jugando yo creo que no son casualidad que es lo que tiende a hacer este mazo así que ya veis mazo 100% free to play probadlo en estándar se puede montar con estas nueve horas que os dejo lista debajo del vídeo en la descripción o incluso con cero raras casi no vais a notar la diferencia lógicamente va a ser peor con cero raras que con nueve pero nueve sigue siendo prácticamente free to play teniendo en cuenta cómo está magic hoy en día no sé cuánto valdrá en euros este mazo pero muy poquito o sea ridículo prácticamente de hecho a lo mejor me lo monto por cuánto valdrá tres euros o cinco euros o algo así valdrá el mazo entero para poder jugar torneos de estándar con él en las tiendas y reírme no sé no sé ya veremos espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego e 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